Abro hilo de la vez que una madre con derecho quiere robarse mis boletos de cine, pues bien para ponerlos en contexto un día fui al cine a ver una película, obvio cabe agregar que esto pasó antes de la cuarentena, pero en fin estaba yendo a la sala cuando un niño se me acercó y me dijo Wow mío tienes boletos de cine me los puede regalar Cabe agregar que yo soy muy desconfiado de la gente así que le dije, lo siento niño pero estos boletos son míos En ese momento el niño se fue llorando, pero no le di importancia hasta que después escuche como una señora me gritaba, yo muy tontamente gire la cabeza y se me acercó una mujer y me dijo Oye estúpido, ¿por qué le pegaste a mi hijo? Eres un malcriado ahora como compensación, le darás tus boletos de cine a mi angelito ahora Antes de seguir te recuerdo que te puedes suscribir, dejar tu like y obviamente si tú quieres compartir, además el 59% de la gente que ve estos vídeos no están suscritos chale xd Recuerden que esto será una nueva sección en el canal pero bueno sigamos Yo me quedé sorprendido por lo que dijo la madre con derecho, así que le respondí Señora no le voy a dar mis boletos, porque son míos aparte a su hijo nunca le peje, este vino y me pidió los boletos, pero cuando le dije que no salió chillando así que cálmese señora ¿Acaso le estás diciendo a mi angelito mentiroso? No señora yo nunca dije que él era un mentiroso Ya estoy harta llamaré al de seguridad, seguridad En ese momento llega el de seguridad y pregunta ¿Qué rayos pasa aquí? Seguridad este malandro quiso robar nuestros boletos de cine y golpeó a mi hijo ex hijo que lleven a este maldito a la cárcel En ese momento pensé que ya no la había contado, solo había que rezarle al de arriba pero luego llegó una testigo y dijo al oficial Oficial, lo que dice la señora es mentira Yo vi cuando el niño llegó y le pidió los boletos al chico, pero cuando le dijo que no se fue llorando y después también vi como la madre quería quitarle los boletos al chico, tengo todo grabado En ese momento, la testigo le mostró el video al de seguridad y el de seguridad después de ver el video le dijo a la madre con derecho Señora queda arrestada por intento de robo y por falsas acusaciones Al final le dieron 7 años de prisión a la madre con derecho y el niño se fue con su padre ya que este se había divorciado de su esposa Fin XD Y bueno gente espero les haya gustado este primer hilo con marca de agua si señor pero bueno me despido adió ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!